Sí, los lunes funcionamos aquí en el museo, desde las 5 y media de la tarde está el grupo de niños o jóvenes que inician, después hay otro grupo a las 6 y media que ya son adolescentes y están en el segundo año y después a las 7 y media hay un grupo de avanzados que ya hace 3 o 4 años que vienen al taller de canto y bueno, están trabajando otras cosas más profundas digamos, como un poco de lenguaje musical, un poco más de interpretación, de algo teatral también. ¿Están abiertos los talleres para seguir recibiendo gente durante todo el año? Sí, sí, los talleres están siempre abiertos, pueden venir a probar una clase si les gusta y después pueden tomar clases si quieren. ¿A qué apuntás sobre todo en el nivel inicial? Bueno, yo soy de profesión fonaudióloga, así que trabajo mucho en lo que es la técnica vocal y el cuidado de la voz, así que eso como principal y a partir de ahí todo lo que hace la interpretación y bueno, trabajar afinación, colocación de sonido, manejo de respiración, bueno, un poco de impostación, sobre todo hacer hincapié de la técnica vocal y el cuidado de la voz, por veces se canta y se canta sin técnica y uno se hace mal y no se da cuenta. Y bueno, sobre todo aquellos que están en niveles más avanzados, lo que decías, el grupo de más tarde, ¿la idea de ir haciendo presentaciones está? Nosotros todos los años hacemos presentaciones, a veces una a mitad de año o por agosto, septiembre y después hacemos una a final de año, a fin de año. Hacemos muestras, también participamos de lo que nos inviten, o sea, quienes nos inviten a participar. Hacemos a veces, sobre todo con los chicos, actividades para chicos. El año pasado el grupo de niños se presentó en Roldán, haciendo música para chicos. Después en el verano, en la chopeada del museo, quienes quisieron participar con música más alegre. O sea, siempre hacemos distintas interpretaciones de acuerdo. Y después, bueno, las muestras son más formales. Ahí sí, cada cantante se luce con su repertorio. Bueno, en ese sentido, ¿con qué te sueles encontrar más en cuanto a los estilos musicales que van eligiendo? Mirá, de todo. Los años van cambiando. Los chicos hacen, por ahí hay grupos que cantan mucho en inglés, hay otros que cantan más en castellano. Los más grandes van al bolero, al tango. Paseamos por distintos repertorios, por suerte. Pero siempre la premisa principal es que, ante todo, divertirnos y pasarlo bien. Pasarlo bien. Gracias. 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 Gracias.